Exhortamos a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en la discusión y aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal del año 2017 se aprueben recursos adicionales a los contenidos en el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el Ejecutivo Federal en los rubros de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, considerando que dichos rubros son fundamentales para el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de los hidalguenses.